NTN 2 escrito por Sherry Shadar Capítulo 17 Señor Granchi cerca de alegría verlo. Una alegre mujer se acercaba donde estaba su hija pequeña con otras personas reconociendo solo al actor. Señora Reginar, un gusto saludarla nuevamente. Depositó un beso sobre su mano. Muy sonriente de verle. Estaba dando un paseo con mis amigos y se me ocurrió la idea de saludarlos. Quiero presentarles a Albert Andri. Un placer, señora. Le saludó afablemente el rubio a su amigo. Terminó de hacer las presentaciones. Luce usted muy radiante, de seguro tendrá un varón. Oh, gracias. Si es así, estaré muy alegre tanto como si es una niña. Le entiendo. Se quieren igual si es niño o niña, pero la mujer luce muy bella y radiante cuando lleva varón en su vientre. Lo digo porque yo pasé por eso con mi primer hijo. Es un varón y mi niña Blanche absorbió toda mi belleza. Me gustaría mucho poder conocerlos. Por supuesto, ahora vendrá con mi marido. Buenas tardes. Se escuchó decir a espalda de ella a quien vendrá. Querido, estaba hablando justo de ti con mis amigos, el señor Granchester. Buenas tardes, señor Reginar. Joven, ¿cómo está? Muy bien, señor Albert. Él es el señor Nathan Reginar, el padre de ella y Mauricio. Un placer conocerlos. Lo mismo digo. Querido, ¿en dónde está Loan y Blanche? Nos encuentran en su habitación. Han salido a dar un paseo. Pensábamos dar un paseo por el restaurante. ¿Por qué no nos acompañan? Tal vez eso viene, Loan. De que seguro querrá saludarlo. Terle dio una señal de complicidad a Albert para animarlo. Por supuesto, será un placer. Todos fueron, mientras tanto, terminaban de aparecer los hermanos que hacían falta. Entre que disfrutaban de las delicateces del chef, la conversación era fluida y amena. Albert, sin embargo, por su parte estaba tan ansioso que casi no estaba prestando atención a los temas que compartían. O la comida de ese entonces que la pareja hacía entrada en el local. Todos se guiaron al reconocerlos y ellos detuvieron su andar. Muchas miradas se cruzaron. Cariño, ¿en dónde estaban? Mami. Le da un tierno beso en su mejilla a la vez que la abraza. Mientras que su hermano saluda a su amigo. Fuimos a dar un paseo aquí cerca. Terrence, amigo, ¿cómo estás? Bien, Loan. ¿Tú cómo sigues? ¿No has vuelto a enfermar? Shh, calla. Que apenas podía salir hoy. No tengo ganas de volver a estar en cama. Más te vale. Quiero presentarte a unos buenos amigos. Él es Albert, mi amigo Loan Reginar. Mucho gusto, le respondió, pero casi no repararon en él, pues estaban más pendientes de la rubia. Y su esposa Fleur de Andrie. Un placer conocerla. El gusto es mío. Su hermana Blanche Reginar. El silencio entre ellos se hizo presente y solo escuchaban el eco de sus latidos en sus oídos. Mucho gusto, señora Andrie. Sí, señor. Blanche Reginar. El rubio arrastraba las palabras sorprendido ante la imagen del ángel frente de sí. Unas enormes esmeraldas lo observaban detenidamente sin mostrar expresión alguna. Igualmente. Igualmente. Sí, cariño, nosotros ya empezamos a comer, pero si gustan pueden pedir algo. Gracias, mamá. Les haremos compañía, no tenemos hambre, pues ya comimos algo. Blanche se sienta al lado de ella y Loan cerca de su amigo, entonces Mauricio le llama la atención. Hermana, hermana, deberías de ver lo que la mamá compró para mañana. Sí, estoy ansiosa porque me lo muestres luego. Retoma la conversación entre ellos y Helen le dedicaba una mirada de complicidad a su marido como quien dice, ¿Ves lo que te dije? Tengo razón y hacemos como hemos acordado. Ah, mami, yo quiero pastel. Ja, ja, ya no hay. Su hermanito le sacaba la lengua en forma de burla. Mauricio, deberías tener cuidado porque si no ese pastel huirá de ti. Ja, estás muy lejos para... ¿Eh? ¿Y mi cerecita? La risa fue general en todos, ante la cara de asombro cuando el pequeño de los Reginard se percató que había desaparecido la guindilla de su porción de pastel. ¿De qué lo quieres, amor? Quiero el pastel de crema con fresas, mamá, ¿vale? Me podría traer de zanahoria para Loan y de crema con fresas para mi niña, hablaba el camarero, que se había acercado a la mesa cuando la señora le había solicitado alberts. No dejaba de pasar detalle alguno de todo lo que dijese o hiciese. La señorita Reginard no cabía duda de que se comportaba como una familia amorosa y alegre. Sin fingimiento los gestos de ella naturales y delicados, pero estaba esa mirada que le dedicaba de vez en cuando, cuando desconcertaba. Es una joven realmente bella y sonriente, pero su peinado es diferente. Y las pecas en su rostro son muy suaves, su piel es tan blanca como la porcelana. ¿Qué tal lleva la espera de su primer hijo, señor Andri? Bueno, en realidad no es su primer hijo. ¿Ah, no? Era padre de una hermosa niña que adopté hace siete años. ¿En serio? ¿Y dónde está ella? Ella... Ella... Bajó la mirada un instante para soltar un suspiro. Pesado volvió a mirar los ojos a la joven. Lastimosamente falleció hace más de un año. Oh, cuánto lo siento, no tenía ni idea. No debía hacerle recordar un suceso tan triste. No se preocupe, señor Jarrerginor. No tendrá manera de saberlo de antemano. La pena se instaló en los presentes, uno recordando una sonriente candy y el resto también extrañando a una joven llena de energía. Bueno, creo que les he estropeado el dulce sabor del postre. No era esa mi intención. Lamento la pérdida de su hija. Es un dolor muy difícil de superar, pero me alegro que ahora cuente con la nueva bendición del hijo que espera su esposa. Esas son la mejor bendición que puede tener un hogar. Apretó la mano de su hija y le dedicó una sonrisa llena de ternura para Blanche escuchar esa noticia tan triste. Y ver el rostro afectado del caballero le comprimió el corazón. Sentía que sus ojos se llenarían de lágrimas de un momento a otro. Es muy amable, señora Reginar. Bueno, muchas gracias por todo. Ha sido una comida muy agradable, pero nosotros nos retiramos a descansar un momento. No tiene que disculparse. Un gusto haberles conocido. Esperamos poder coincidir nuevamente. Por supuesto, muchas gracias por todo. Hizo una pequeña reverencia para dejarlos. Los hombres volvían a sentarse, pues se habían puesto en pie cuando la señora Andri se levantó de su lugar para despedirse. ¿No les gustaría dar un paseo por la ciudad? Sí, sí, miraron a su madre con ojitos de dame permiso, ¿sí? Ja, ja, ja. Y vosotros, nosotros descansaremos un rato. Bravo. Pues bien, vamos a dar un paseo. ¿Estás segura, madre, que no nos quieres acompañar? Tranquila, Blanche, luego hablamos. Nos vemos más tarde, madre, padre. Cada uno se despidió con un beso, tomaron sus abrigos y los cerraron bien. Se pusieron los guantes y bufandas. ¿Y dónde iremos esta vez? Quiso saber Mauricio picado por la curiosidad. Mmm, ya lo veréis. Deseoso de mantener el misterio no dijo más, así que continuaron caminando por las calles hasta donde está el Central Park. Pero esta vez los dirigió por un nuevo sendero que los llevó hasta encontrarse con una pista de hielo. ¿Pudimos patinar? Por supuesto, Nadia. ¡Wiii! Eh, con cuidado, que hay más personas. Sí. Increíble, de verdad, que es una buena sorpresa. Anteriormente hemos estado dando un paseo por aquí y nos habíamos, no nos habíamos percatado. Es bueno que de vez en cuando guardase un as bajo la manga. Todos se pusieron los patines y comenzaron a dar vueltas por las pistas. Las risas y las bromas estaban presentes constantemente. Más el interior de la rubia no desapareció de esa tristeza desde que vio el semblante del señor Andri afectado cuando mencionó la muerte de su hija, que no se dio cuenta cuando el castaño se acercó a ella y le pregunta, ¿Te encuentras bien? Eh, se sorprendió de verlo a su lado cuando le había parecido que había al otro extremo de la pista. No hacía mucho, Grantchester. Sí, sí, claro, solo tomaba un poco de aire. Bien, entonces tomemos aire juntos. ¿Puedo preguntarte algo, Grantchester? Entra en acción, pequeño sabueso. Oye, solo te quiero preguntar algo inocuo. Hizo un puchero para enfatizar su inocencia. ¿Cómo conociste al señor Andri? Si te puedes saber. Esa información es muy valiosa. ¿Qué estás dispuesta a dar? ¿Yo a dar? Bueno, esa cara de asombro es un buen anticipo, verás. Lo conocí una noche en Londres. Estaba metido en una pelea sin razón. Con gran desventaja. Eran varios contra mí. ¿En serio? Jeje, sí. Me ayudó y luego me llevó al colegio. En ese entonces él trabajaba en el zoológico de Blue River. ¿Y siempre que iba a verlo, lo conociste en Londres? ¿Qué hacías estudiando en Londres? ¿Me estás ocultando algo? ¿De verdad quieres saber o... ¿Quieres saber eso o cómo conocí a Albert? Está bien, sigue. Después que regresé de mis vacaciones de verano, Albert se había marchado a África. Perdimos el contacto y no lo volví a ver hasta hace dos años en Chicago. ¿Chicago? Sí. ¿Conociste a su hija? El joven guardó un poco de silencio y desvió la mirada. Sí. Su hija fue Candy. ¿Candy? ¿Cómo es que la conociste? Hola, ¿todo está bien? Loan. Sí, Loan. Solo descansaba un poco. ¿Qué les parece si vamos a tomar algo caliente? Sí, vamos. Está bien. Mientras tanto, los esposos Reginar tienen una discusión. ¿Es asegura, Helen? Más segura, cariño, tienes que hacerme caso. No conozco a mi niña. Conozco a mi niña y estoy seguro le hará feliz. Y tú estarás feliz, la enviró inquisitivamente mientras le guiaba del brazo. Si te soy sincera, cariño. Si por mí fuera, no lo creo. Pero cuando veo a Blanche, todo cambia. ¿Sabes qué? Por ella soy dispuesto a intentarlo todo. Está bien. Si estás segura, cuenta conmigo siempre juntos. Le da un beso en la mano y en su mejilla mientras prosigue en su camino. Bien. Será mejor que no demos prisa antes de que ellos regresen. Mientras tanto, en la suite, Fleur está recostada en la cama mientras su esposo la abraza a ella y acaricia su vientre en silencio. Ninguno de los dos se atreve a decir palabra alguna. Al menos desde el momento ella entendía. Se podía hacer la idea de lo que estaba pasando por su mente. El desconcierto es evidente por su rostro. Esperaba que las caricias sobre su cabello espantaran sus temores. Fleur, te amo. Se ha movido. Por lo visto le encanta tu voz. Por supuesto que también a ti te amo. Le hablaba a la barriga mientras seguía pasando su mano por toda ella. Esperamos gustosos el momento de su llegada. Se ha vuelto a mover. Aquí están tus pies y la cabeza. Ella lleva sus manos para que sintiera debido a su carrera podría reconocerlo perfectamente. Los ojos del rubio se llenaron de lágrimas por la mezcla de emociones. Driu, cariño. Sabes que nos tienes pase lo que pase. Puedes contar conmigo. No me gusta verte decaído. Amor, le doy muchas vueltas a lo que vi en la comida de hoy cuando nos presentaron. Vi en sus ojos la misma chiquilla sorprendida como cuando la conocí por un momento. Estuve tentado decirle que sospechaba que era Candy. Ella tiene una familia. Mejor dicho, pertenece a una familia. No es una joven solitaria y abandonada. Entiendo tu desconcierto, amor. Y es lo más normal, ¿sabes? Dicen que todos tenemos siete dobles alrededor del planeta. Puede que nos hayamos encontrado con uno de ellos. Puede ser. ¿Qué te parece si compartimos con ella un poco más? Se ve que es una buena chica y su familia es muy agradable. ¿No te parece mala idea? ¿A mí? ¿Por qué? Porque soy tan ansiosa como tú por tratarlos más. A veces pienso que eres una bruja, Fleur Andry. Por supuesto, si no, ¿cómo crees que logré cautivarte? Gracias a mis artes del amor. Gracias a mis artes del amor, empieza a repartir besos por su rostro. Hmm, mi brujita. Siguieron compartiendo las caricias en intimidad a su mundo. Hasta quedar profundamente dormidos, muy abrazados y con el corazón aliviado. Estaba sentada con su hija en brazos cantándole una nana para dormirla. Desde que había llegado a su casa después de haberse encontrado la señorita Reginald, estuvo dándole vuelta a todos o pesando su relación. Es verdad que había accedido a muchas cosas sin pensarlo o a dialogar, ya que le consideró que era mejor para su hija. Y así había pasado un año muy triste. Es verdad que ver la sonrisa de Thais. Le daba fuerzas, pero a veces no le es suficiente, ya sea por miedo al dolor o verse sola. No ha tenido el valor suficiente para hablar con George acerca de su relación con la enfermera esa. Últimamente le estaban llegando muchos anónimos insinuándole que su marido le es infiel. Y que por haberle dado una hija, no le aseguraba que ese hombre permaneciera a su lado siempre. Thais, la vida a veces nos da unos golpes, pero siempre velaré por ti y no te faltará nada. Yo seré tu padre y tu madre. Hola. Saluda a George asomándose en la habitación. ¿Ya está dormida? Hola, pasa. Qué bueno que al fin llegas. Susana, ¿qué sucede? ¿Por qué están las maletas en el recibidor? Te estaba esperando para poder despedirnos. ¿Despedirnos? ¿De qué estás hablando? Se puso serio por la forma tan fría. ¿Cómo lo estaba tratando? He decidido que regresaremos mi hija y yo a vivir con mi madre. ¿Por qué? Para que puedas vivir con tu amor, esa Jenny. ¿Cómo? Estaba perplejo. ¿De dónde sacas eso? No quiere verme la cara. Soy consciente que te has casado conmigo solo para darle un apellido a nuestra hija. No veo la razón de seguir juntos cuando realmente quieres estar con ella. ¿Pero qué dices? ¿De dónde sacas que yo quiero estar con esa mujer? Te vi con ella hoy en Central Park. Cuando ibais para el hospital juntos. También la forma como se dirige hacia ti en la cena de cumpleaños. Incluso antes de que mi hija naciera, te vi con ella. Las lágrimas rondaban libremente por su rostro. Soy tu mujer en el papel. Solo por mi hija. No porque quieras estar conmigo, sino con ella. No voy a volver a cometer el mismo error dos veces de querer tener a mi lado a un hombre que no me ama. Susana, ¿de dónde sacas esa idea tan descabellada? No es una idea descabellada, la verdad. He tardado mucho en reaccionar. Aún estamos a tiempo de poder rehacer nuestras vidas cada quien por su lado. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué debo renunciar a ti? No es que renuncies a mí. Sí, soy yo la que te deja libre. Es lo que ambos queréis. Es cierto que no hemos sido un matrimonio como debe ser y que este año solo hemos sido padres dejando de lado de ser amigos, compañeros, confidentes y amantes. Pero pensé que no querías nada de eso. Nunca me has preguntado qué es lo que quiero. Dime, ¿qué es lo que quieres, por favor? Quiero que me digas si tienes algo con Jenny. No, no tengo nada con ella. Nunca he tenido antes y no podría sentir nada por ella. Fue claro y tajante. ¿De dónde sacas esa idea tan descabellada? Es que he estado recibiendo anónimos donde decían que tú tienes a otra, que no me amas. Cosas por el estilo. Y la única que te devora con la mirada es ella. Siempre está cerca de ti. ¿Por qué no me habías dicho antes de los anónimos? No lo sé. Tenía miedo que fuera verdad y que estuviese viviendo una mentira. Pero hoy era distinto. Me decía la hora y lugar donde podíamos vernos. Y eso decidí que lo mejor es separarnos. ¿Ya no me amas? Mis sentimientos nunca cambiaron. Los míos tampoco. Por favor, no termines esto sin antes intentarlo. ¿Intentar qué? Salvar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra vida. Yo te sigo amando como el primer día. Pero mantuve las distancias porque pensé que no deseabas estar más conmigo. Y no podía permitir que padecieras el estigma de ser una madre soltera y sufrir tú sola criando a nuestra hija cuando yo soy dispuesto a todo. Pero... No debes preocuparte por Jenny, pues nunca ha pasado nada entre nosotros. Es verdad que ella me hizo saber que sentía algo por mí cuando nació Tais. Pero le dije que nunca podía sentir nada por ella. Porque la mujer que reina en mi corazón eres tú, Susana Butler. Estaba de cuclillas frente a ella limpiando la humedad de su rostro, por favor. Dame la oportunidad de hacerte feliz como quise hacerlo desde un principio. Y cada uno de los días que hemos compartido juntos, no como dos extraños. Te amo, Susana, por favor, no me dejes. Yo... yo también. Te amo. Hablaba con dificultad debido al nudo que sentía por todas las emociones. Él se asentó a su lado en el diván para poder abrazar a las dos mujeres en su vida. Finalmente, habían derribado ese muro que se había construido desde que regresaran de Chicago. Prometeme que en vez de huir siempre hablarás conmigo y buscaremos juntos la forma de solucionarlo. Ajá. Mueve la cabeza en forma de afirmación. A la vez que dedicaba una dulce sonrisa. Te amo. Yo también. Dejó a la niña en su cuna y George llevó en brazos a su mujer a la cama para disfrutar de la intimidad tan deseada. Finalmente amanece el último día del año 1916 y los ánimos de la joven son neutrales. Ha estado dándole mucha vuelta a todo lo acontecido el día anterior como siguiese de esa manera de seguro o cavara un hoyo en su habitación. Ya no podía seguir ella sola pensando en lo mismo. Necesitaba otra perspectiva, por lo que decidió ir donde su confidente. Hola hermanita, ¿qué pasa? Siempre que Blanche se presenta tan temprano en su habitación era porque algo le perturbaba. Buenos días, no. Necesito poder desahogarme con alguien. ¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas que ayer te presenté a la señora Butler? Sí. ¿Qué con ello? Cuando conocí a Grantchester en la fiesta benéfica de Edith Wharton, él me confundió con otra persona. Hace entonces cuando Loan recuerda las palabras de él, siento algo por otra persona. Y cuando hablé con la señora Butler me dijo lo mismo, que me parezco mucho a esa persona. ¿Será coincidencia? Puede ser. Porque dice que solo la vi un par de veces. Pero no es lo que te preocupa, ¿verdad? Es que la persona a la cual dicen que me parezco es la hija del señor Andri. Suelto finalmente. ¿Estás segura? ¿De dónde sacas eso? Me lo dijo Grantchester. Bueno, pero era una niña, ¿no? No lo creo. Entonces tu amigo es una saltacunas. ¿Por qué lo dices? Porque la mujer de la cual se ha enamorado Grantchester es la hija del señor Andri, una tal Candy. Pero no hicieron comentar alguno cuando comimos juntos. Ahora entiendes mi confusión. ¿No te parecen demasiadas coincidencias? ¿Y qué se te ha ocurrido? Qué bien me conoces. Me gustaría poder ir a Chicago. ¿Cómo dices? Vamos hermanito, es la única forma de saber más. Esa mujer y el señor Andri son de Chicago. ¿Y cómo pretende decirle a nuestros padres que hagamos ese viaje? Oh Loan, no podía hacerle eso a mamá, no quiero causarle daño. Ja, ja, pues nada. Habrá que buscar otra manera. De momento debemos ir con los demás a desayunar, tranquila. No temas, no te voy a dejar sola. La abraza tiernamente al ver su semblante caído. Ella empieza a temer a sentir esos brazos rodearla, solo él. Se daba el lujo de mostrarse débil. Dame cinco minutos para cambiarme. Y nos vamos a desayunar. Vale. Recibe el beso con su frente con una sonrisa y se sentó cerca de la ventana mientras su hermano entraba en el cuarto de baño para ponerse algo decente. Cuando salieron del pasillo, se encontraron con los demás, compartieron como siempre los alimentos entre mimos y risas. Buenos días, querida familia. Señorita Baker, buenos días. Qué grata sorpresa. Deseaba encontraros. Como es tan chico, se dirige a los mellizos. Muy bien, gracias. Extraño nuestros paseos, por eso quiero aprovechar para hacerles una invitación especial. Una invitación de que se trata. Como saben bien, te arrancas parte dentro de una semana para realizar la gira. Sí. Quisiera que me acompañasen a Chicago, Chicago. Miró la rubia sorprendida a su hermano. Sí. Como sois, buenos amigos, no gustaría contar con vosotros. Están organizando una fiesta sorpresa por su cumpleaños. ¿Y para cuándo sería dicho evento? Para finales del mes de enero. Por eso quería comentarlo primero. Ya que me dijo que tenías... Que tenéis pensado iros de viaje dentro de poco. Papá, ¿sería posible ir a esa fiesta? Gran Cheser se ha comportado muy bien con nosotros. Por supuesto, cariño. ¿Qué les parece a los demás? Sí, mami, sí. Contestaron los gemelos Halem. Dedicaba una mirada traviesa a su marido. Bueno, cariño, creo que es mayoría. Ja, ja. Pues así será. Cuente con nosotros, señora Baker. Celebraron los jóvenes mientras que su mujer le guiñaba un ojo de complicidad. Muchísimas gracias. La fiesta será el 28. Puedo reservarles el billete de tren para el 26. Pero ¿cómo es que lo celebra en Chicago? Porque lo había comentado con Robert y ha organizado todo para que justo este fin de semana pueda actuar en esa ciudad ya que no está muy lejos. Muy percavido por su parte. E ingenioso. Si necesita ayuda para organizarlo, no duden en contar con nosotros. Muchas gracias por su oferta, señora Regina. Lo tendré muy en cuenta. Se levantaron de la mesa y despidieron, muy amables, a la dama por haberlos tomado en cuenta, esperando poder disfrutar de la fiesta esa noche. Loan, podemos ir a Chicago. Por lo visto se cumplirá tu deseo, princesa. Corresponde el abrazo. Pero tómalo con calma. Pasa lo que pase. Cuentas conmigo. Le dijo Loan a Blanche a Regina. Gracias, hermanito. Depositón besó en su mejilla y sale corriendo. Nos vemos luego. Que mamá me espera para ayudarme a vestirme para la fiesta. Te deseo suerte. Pobre. Creo que mamá piensa que es una muñeca de carne y hueso. ¿Qué pasa con tu madre? Nada, papá. Solo que Blanche debe sufrir la tortura de arreglarse para la fiesta. Ja, ja, ja. Ya entiendo. Pero más vale que tú también corras a hacer lo mismo. Si no, tu madre vendrá y ella misma te duchará. Como cuando pequeño. Oh, no. Eso sí, ni en sueños. Ya estoy grande para esas cosas. Ja, ja, ja. Venga, Mauricio. Vamos. Que si no, tu madre le va a dar un ataque si no estamos listos a la hora. Ay, es necesario, papá. Así es, jovencito. Ja, ja, ja. Así que andando. Una chica comentó. Qué intrigante, qué nervios, de verdad. Sherry Shadar. Jeje, bueno. No veas lo que viene. Otra chica dijo. Me encanta. Ya estoy esperando a que se enteren que sí es Candy. Sherry Shadar. Me alegro que lo estéis disfrutando incluso cuando ya estamos llegando a su final. Una chica dijo. Me encanta. Ya cuando se está poniendo bueno, se acabó el capítulo. Me encanta. No puedo esperar. No me tortures haciéndome esperar tanto para el próximo capítulo. Pero siento que pasará algo en la fiesta de fin de año. Qué emoción. Y ahora sigo yo con una crítica para Sherry Shadar. De verdad no me gusta que hubiera puesto nombres. Los nombres de los personajes basados en una letra. La E y la B para Eleanor Baker. Pone por ejemplo. N-R-E-V-E-V-H-R-E-V-N-A-M-A-N-A-M-A-L-O. Ya con el tiempo me he tenido que acostumbrar a los nombres y aprendérmelos como es que vienen. Por ejemplo, BR. Es Blanche Reginar. Pero los demás no me los he querido aprender y me ha tocado por la fuerza. No estoy de acuerdo con ese concepto. Pero se me hace muy perezoso de su parte no haber escrito correctamente, no haber escrito el nombre de cada personaje. Blanche Reginar lo escribe. Dos puntos. Y lo que pasa es que ya es un consejo personal. No me gusta para nada. Me da dolor de cabeza. Bueno, se cuidan chicas. Nos vemos en el siguiente episodio. Se cuidan. Dios me las bendiga. Las quiero. Son unas chicas maravillosas, especiales, únicas e irrepetibles. Todo mejorará. Todo va a mejorar. Simplemente cuídense. Lávense las manos. Usen cubrebocas. Pórtense bien. No le hagan daño a nadie. Pídanle a Dios con fe. Y todo les va a salir. A medida de lo posible. Pídelo por todos los medios posibles. Que nada te será negado. Se cuidan. Que Dios me las bendiga. Y recuerden. Pues, viese en el espejo y recuerden que son bonitas. Que son especiales. Que son maravillosas. No necesitan que nadie se los diga. Ustedes mismas se van a mirar en el espejo. Y van a resaltar cada. Bueno, incluso hasta el defecto. Hasta la verruguita. Verde y canosa. Es hermosa. Entonces, se cuidan. Bellas flores. Dios me las bendiga. Y nos vemos en el siguiente episodio. De NTN2. Escrito por Sherry Shadar. Un consejo preliminar para Sherry. Nadie sabe para quién trabaja. Y cuidado con la gente. A la que recurre en el candimundo. Porque no todo es color de rosa. Entonces, mejor dedíquese a escribir. Sin inmiscuirse tanto con las personas. Es un consejo personal. No diré el por qué ni el cómo. Se cuida y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.